Málco querido, tierra sureña, déjame pasar Voy a la fiesta de San Antonio, de Puyo, Perú, de Puyo, Perú Tardes de toros tradicionales, matadores de cartel Toros de casta, de los Ibarra, que dan nombre a mi región Que dan nombre a mi reguido Oh, Cosuina, mi vieja amada, vamos a gozar Con las corridas en homenaje al santo patrón de Puyo, Perú Sabroso vino, no me detengas, déjame volver Puyo querido, rindo contigo, siempre volveré Siempre volveré Música Música Música